Porque ya se siente la Navidad, aquí tenemos ya nuestro pinito, ya se siente esta época de sembrina y es muy importante saber cómo nos vamos a peinar, porque muchas veces utilizamos solamente el cabello ahora sí que o lacio o el chino y algo muy simple, pero en esta ocasión les queremos mostrar cómo podemos alzar este peinado con algo tan simple como son unas liguitas y un cepillo. Así que vamos a ver las siguientes imágenes, Milce, y aquí podemos observar cómo esta chica usa su creatividad y me encanta que es algo muy fácil que todos podemos hacer. Hace ahora sí que algunas divisiones en su cabello, principalmente en la parte delantera, ¿verdad? Posteriormente coloca algunas ligas ahora sí que en secciones y entre cada sección agarra un mechón de su cabello y lo pasa para hacer ahora sí que un acabado de cascada. ¿Cómo lo ves, Milce? Me encanta. Para llenar, para renovar todas las fotos del Insta, del Face, no gaste en todos los eventos. Sabemos que hay muchísimos eventos en diciembre. Claro. No vamos a poder estar ya no que nos peinen claramente, pero esto soluciona perfectamente. Igual puedes poner algún detalle del evento al que vayas, entre las liguitas, no sé, la creatividad es todo. Salgas y corte una florecita o agarre un detallito de su hijo, un pompón o algo así. Claro. Y hágase todo tocado. Exactamente, me encanta la idea y algo que mencionas es hacer volar la creatividad, Milce, y por estas épocas decembrinas, si somos muy navideñas o ahora sí que nos encanta el merequetengue, podremos ir a alguna mercería a comprar algunos objetos chiquitos de, pues, alusivos, ¿no? A esta época y colocarlos con algún incaíble. Y me encanta esta idea, Milce, qué buena tip, ¿verdad? Pues, se me ocurre ahorita, también no creas que lo he hecho, pero me está inspirando, el peinado me está inspirando. El siguiente martes. El siguiente martes, me voy a venir así. Me encanta la idea, aquí hacemos la prueba y lo realizamos también en vivo. Claro, estaría padrísimo, hay que nos manden fotos ahí en casita, si también les gustó el peinado, cómo decidieron hacerlo. Hay un mundo de posibilidades, igual propuestas, ¿verdad? ¿no? Para el próximo programa, tal vez. Claro, si ustedes ven algún video que quisieran compartirnos, recuerden que estamos en hoysaltillo.oficial en Instagram o hoysaltillotelevisa en Facebook. Así que háganos, ahora sí que ver lo que a ustedes les gusta y nosotros lo compartimos con ustedes. Después de esto, pues, bueno, ahora sí que vamos a seguir viendo un poquito de estos videos, ¿no? Me encanta. Se me hace que este tipo de peinados también puede funcionar para los niños chiquitos, claro, para la escuela, ahora que van a estar los recitales navideños, póngale ahí este peinadito con un pedacito de pino. No, hágase un pinito del niño, póngale una esferita, cuélgale las lucecitas ledas. Todo, ¿por qué no? Ponga una esferita. Y es que hay muchas, muchas fiestas donde realmente dicen en las escuelas que vayan muy, ahora sí que caracterizados. Exactamente. Y además que es un peinado fácil y económico. ¿Qué se necesita en esta ocasión? Liguitas. Ya, si nos queremos poner extravagantes y hacer al niño un pino, pues también lo podemos hacer, ¿por qué no? Y no solamente hacerlo con una sección, ¿qué tal si lo hacemos con varias? Oye, pues ya, si lo haces con varias, sí vas a parecer un pinito con lucecitas. Porque piensas, mira, todos los puntitos pueden ser como los foquitos del pino, le puede pintar el cabello de verde y ya está. Ahí en casa ya solucionó el peinado para el festival del niño. Me encanta la idea. Ahora sí que a volar la imaginación no importa, dependiendo también de nuestra economía, dependiendo de, pues ahora sí que el evento al que vaya. Pero si es para niños, yo creo que hasta como nos menciona Ilse, alguna pintura del cabello y más que suficiente. Y me encanta que es un peinado que podemos explotar. Por supuesto. Y enseñarle también a nuestras niñas a peinarse solas. Porque realmente le haces el primero y ella solita puede ir haciéndose los demás. También hay que enseñarles desde que están chiquitas a peinar porque, wow, nos roba todo el tiempo de la mañana estarlas peinando, ¿cierto? Qué mejor sería que ellas se peinaran. Y empezar desde chiquitos, es un hábito que se va adquiriendo. A veces lo desarrollamos, a veces no mucho. He de recalcar que no sé mucho de peinarme. Pero bueno, al final, pues entre antes. ¿Cómo? Siempre te ves hermosa, amiga. No sabes. Nadie te va a creer que no te sabes creer nada porque guapísima siempre. Ay, Ilse, te quiero mucho. Pero bueno, en casita, si lo realizan, ahora sí que manden nuestras imágenes por medio de WhatsApp o bien por el medio de nuestras redes sociales. Y háganos saber qué tal les funcionó este tip de hoy saltillo. Claro, nos va a encantar verlos. De verdad que también esa comunicación con ustedes es lo que nos enriquece. Perfecto. Después de esto, Ilse, vamos ahora sí que del otro lado del estudio con mi querida Laurita que tenemos invitados especiales. Laurita, ¿de quién se...